Tiro 2 Peñarol, 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 el Ram Menose Gol de Peñarol, el Ram Menose cayó el pan ansiado Gol carburero cuando Colón bancaba, cuando Colón no sufría Hubo un cambio de nombre para el segundo tiempo Ramos mandó a la cancha a uno, exuberante ejecutante como el Hugo Brail Lozano Que por derecha con efecto, con roca, con comba, con veneno Le puso la pelota en el coco A Menose, esta noche el capitán de Peñarol la peinó La metió en el segundo paro, nada que hacer para Vargas Gana Peñarol 1 a 0 Gol 1 a 0, Peñarol 1, Ram Menose, el Torricone Golazo Tan fácil como levantar un buen centro A la cabeza de un compañero, algo que a Peñarol le cuesta muchísimo Pero ha cambiado el viento en el segundo tiempo Y un par de remates y un par de buenas asistencias terminan en esto El cabezazo de Menose y el 1 a 0 Carbone No hay partido, por más fulero que esté jugando Que no se pueda enderezar con una buena pelota parada Y la pelota parada, la pelota quieta El centro bien ejecutado desde la pelota quieta A la cabeza de un zaguero Buen cabeceador como Menose Le da a Peñarol la posibilidad de empezar a escribir El comienzo del fin De esta noche en el centenario Fútbol por Carve Hay córner ahora para Peñarol por izquierda Algunos que conforman la Olímpica con Amsterdam Cuatro mil espectadores en una noche que tiene Jovina Ahora en el centenario en el Parque Valle de Montevideo Sigar Luzano para el centro por Carve Estamos en el envío peligroso Gol 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 Peñarol Peñarol, 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 el Totonúñez Gol De Peñarol, Cheneres A los 18 minutos y medio El centro fue del huevo Luzano Desde la punta izquierda y solo Solo, solito, muy solo Paseaba, estaba esperando la pelota Y en ese paseo le regalan un balón que con la cabeza la incrusta en el arco del Amsterdam Gol de Peñarol Dos para el Carve Cero para Colón, Sergio El Totonúñez, el autor de goles Golazo De Cololó Un gran centro de Lozano Y la reverencia el día que murió la reina del Totonúñez Para meter el segundo Y no liquidar el partido Porque el principio del fin fue el primer gol Este simplemente fue la ratificación del momento Un Peñarol más intenso en el segundo tiempo Un error defensivo de Colón que no habíamos visto en todo el primer tiempo Pero si en los goles hubo pasividad, hubo marcas que se perdieron Y aquí lo aprovechó Núñez para el 2 a 0 de Peñarol Fútbol por Carve